El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del puertengo, puesta la franera o la camiseta del evento de alto cilindraje Harley Benson y del Caribe realizado en Barranquilla. Saludos para mi amigo William Bolívar en la capital de la República, perdón, en la capital de la montaña, que a esta hora nos está sintonizando. También saludamos a todos nuestros amigos. Hay que darle compartir a la página de Impacto. Usted le da compartir, le da me gusta, si nos está viendo en cualquier parte de Colombia, del mundo, para que otros tengan la oportunidad. Lo pueden ver en la página de Impacto, en el perfil de José Velázquez, en el grupo de Impacto. También lo pueden ver en los grupos de motomoteros, Piedecuesta, el Club CBF, Bucaramanga, todos los clubes, en fin, todas las páginas para que usted esté pendiente de lo que se transmite aquí en Impacto sea lo mejor. ¿Seguimos o vamos a comenzar de una vez? Porque hoy es 30 de agosto y estamos con ustedes transmitiendo en esta oportunidad. Rolando, Jaime, Jaezama, Divieso y todos los amigos que se están conectando a esta hora. Vamos a comenzar con Juan Diego Rojas, con los titulares de las principales informaciones del día, aquí en Impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. La Dirección de Tránsito y Transporte le recuerda el cumplimiento pleno de la norma. Tenemos una norma como motociclistas en la cual nos obliga a tener… Motociclistas de Florida, Eucaramanga y de Florida Blanca, los más infractores, dice la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, por lo que todos los días son muchos más los que siguen sancionando. En San Gil, un sujeto resultó capturado cuando al intentar cometerle un atraco a un comerciante, en la reacción el senador intentó desarmarlo y con la propia arma del senador, el delincuente, le disparó y lo hirió. Luego en la persecución disparó contra los policías que también hirió a un policía, pero al final fue capturado. En Cúcuta, el tramo humanitario de mendicidad, gente durmiendo en la calle, niños viviendo en la calle, mendigando, escapando de la violación del derecho interracional humanitario por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. En Barranca Bermeja, la policía realizará operativos en prostíbulos, ventas callejeras y otros negocios ante llegada de venezolanos. Pero por favor, ni las autoridades, ni ninguno de nosotros tenemos que ser crueles con los venezolanos, debemos ser amables, atentos y tratar de darles la mano ayuda. Una moneda, un billete pequeño, no empobrece a nadie y sí les sirve a ellos de mucha ayuda. En Bucaramanga, por no pagar mil pesos de parqueadero, dejaron abandonada la moto frente a Bucacentro, el parque centenario y se la llevó la grúa. Pero los motopiratas y algunos infractores que son miserables intentaron y bajaron todas las motos que habían echado a la grúa, pero no apareció la policía. Mal mensaje para la ciudad, porque aquí no pueden hacer lo que les dé la gana a los desordenados. En Florida Blanca, Ciudadanos denuncia la falta de autoridad y control a las ventas ambulantes frente a la UNIFOSCAL, Fundación Entalmológica del Santandero Clínica Ardila Lule. Muchos ventas ambulantes se tomaron más de la mitad de la calle y los andenes. ¿Y dónde está la Secretaría de Gobierno de Florida Blanca que no le pone remedio a este asunto? Con la firma del acta final de negociación entre el gremio de volqueteros. En Barranca Bermeja, los volqueteros lograron que el contratista que construye la vía Yuma contrate mano de obra de Barranca Bermeja y de Sabaná de Torres. Fueron los garantes los alcaldes de esos municipios. En Quirón capturaron a alias Brandon, un peligroso delincuente por matar a una víctima de atraco que quedó registrado en las cámaras de seguridad del almacén Ciplex Tetz. En Puerto Boyacá. La Policía Nacional y Fiscaría General de la Nación realizaron... Duro golpe de la policía contra banda delincuencial que traficaba, robaba y asesinaba. ...de grates de la banda a los chingas, dejándola totalmente... En Bucaramanga, en el Diamante 2, fue capturado y dejado a disposición de la policía este sujeto. Quien minutos antes había hurtado un celular y dinero en efectivo mediante atraco con un cuchillo. En Ocaña fue capturada alias La Gorda, que hacía parte de la banda de ejíbaros denominada Los Zombies. Vendía droga, atracaban y mataban por encargo. En Florida Blanca, el alcalde Héctor Mantilla anunció que ya comenzó la construcción del intercambiador de Fátima con un costo de más de 54 mil millones de pesos. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiendo a la sequía en impacto, el defensor de la familia del transporte. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Bendiciones. Honda Motor World, ahora más cerca, en la carrera 27-52-86. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. En Florida Blanca cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. A solo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está CDA La Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. CDA La Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Ford Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18-48 en el sector de La Concorpia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Ford Plus. ¿Papi, te ha renovado el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Gasolina garantizada con la mejor medida exacta en la ciudad. Amigo taxista, motociclista, automovilista o vehículo de servicio público. Aquí los esperamos en Estación de Servicio La Unión. Ubicada en la calle 45, carrera 17, esquina. ¡Gracias! 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 En desarrollo de las más importantes noticias del día en impacto, defensor de la familia del transporte, saludos en la ciudad de Medellín, a Fernando Rue y a Jensi Vicenzi Villarreal, frente a Plaza Mayor. Están en la sintonía en este momento todos los amigos de Royal Enfield, Colombia, a mi amigo Alejo, don Alejo, y a todos sus muchachos también, a Arlie Benson Medellín, a la señora Natacha Elizabeth Montoya, Por supuesto a Iván Montoya y también saludo para la señora Patricia, lo mismo que para el Willy Wee, el presidente de Harley Davidson Medellín. Los motociclistas en Florida Blanca son los que más están siendo sancionados porque son los mayores infractores, eso dice Tránsito Florida. Dado el alto índice de motociclistas infractores, la Dirección de Tránsito y Transporte le recuerda el cumplimiento pleno de la norma. Tenemos una norma como motociclistas en la cual nos obliga a tener el casco puesto desde el momento que vamos a conducir una motocicleta. Los documentos deben estar a la mano y al día antes de iniciar su recorrido. Que estén su seguro obligatorio, su tarjeta de propiedad, su licencia de conducir y pues si en algunos momentos algunas motocicletas deben de tener el revisado técnico mecánico, también lo tienen que tener al día. Después de las seis de la tarde es obligatorio el uso del chaleco, el cual al igual que el casco deben llevar el número de la placa. La placa de cada vehículo, de cada motocicleta debe de ir plasmada en el casco del conductor y del pasajero, también en el chaleco del conductor y del pasajero. Señor motociclista, tramite su permiso para circular en restricción horaria y recuerde que alguien al final de su ruta lo está esperando. Tenemos el impacto, qué bien, hay que estar pendiente, hay que planificar la ruta, es el mensaje de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca. Y hay que sobre todo ser respetuoso de las normas de tránsito porque si no la llevan. Saludos a mi amigo el taxista Efraín Uribe, que está en la sintonía en este momento y que también va a hacer la revisión técnico mecánica, igual que Jorge Ordús, en el CDA La Isla, detrás de la iglesia del Perpetuo Socorro, en la calle 52 con carrera 17A. Usted va por toda la 15 y a la derecha baja un poquito por la 52 y está en CDA La Isla, donde usted no se puede quedar sin efectivo. Si se quedó sin efectivo, pues usted puede pagar tranquilamente con tarjeta de evicto y con tarjeta de crédito en CDA La Isla, en la Puerta del Sol. Saludos a mi amigo Eliud Alvarado, no se los olvide que cuando usted tenga su problema con su carro, pues llévelo a Eliud Alvarado o llame al 317-684-4508, un técnico especializado en cajas automáticas, en inyección. Un técnico que también arregla todos los carros carburados, le prepara su vehículo para la revisión técnico mecánica, 317-684-4508, es mi cuñado. Saludos a los taxistas que también nos están sintonizando, al taxista Hernán Ballesteros de Taxi XBO 115, que nos está sintonizando y también pertenece al Club Pulsar Quirón, que ahora se llama Espartanos Bikers. También saludos al tío Hugo, que Dios quiera, o con el talice Peda, que se recupere muy pronto de su salud, hombre, lo necesitamos activo, el Dios Todopoderoso le va a dar la sanidad, porque usted es un hombre de Dios, usted es una gran persona junto con su esposa. A los técnicos de Kawasaki, Motos y Motos, saludos para John Uribe, el jefe de taller, a Andrés Granados, a Cristian Ropero, Roperito, y Euclides, no, Edgar Morales, no sé, Edgar Morales, será, que está en la sintonía también de impacto. Gracias, saludos, motero. Veamos cómo en Sanquil fue capturado un rata de 19 años, oriundo de Piedecuesta, se llama alias Caricortado John Jairo Martínez Ramírez, de 19 años. ¿Qué pasó con este rata? Pues que con un revólver, sin permiso para porte y tenencia, se fue a atracar a un comerciante en la plaza de mercado. El celador se dio cuenta, intentó desarmarlo, pero el celador intentó desarmarlo sin un arma, y con el mismo arma del celador el rata lo hirió. ¿Qué pasó? El rata siguió con el revólver del celador y le disparó a un policía que siguió en la persecución con ellos. ¿Cómo fue la noticia? ¿Qué dicen de San Gil? Tras los acontecimientos sucedidos la tarde del pasado lunes, donde dos personas, un policía y un vigilante resultaron heridas con arma de fuego en hechos ocurridos en la plaza de mercado de San Gil, cuando un sujeto de 19 años de edad pretendía presuntamente cometer un hurto a un comerciante, siendo descubierto por el vigilante identificado como Walter Martínez, el cual en medio del forcejeo le es arrebatada el arma de dotación, recibiendo un disparo en la parte abdominal. Fue llevado inmediatamente al hospital regional de San Gil, donde los galenos le realizaron una intervención quirúrgica, y en este momento se encuentra en estado estable y recuperación. Por otra parte, el miembro de la Policía Nacional, Néstor Mauricio Suárez Martínez, quien recibió un disparo a la altura del hombro, también fue llevado a cirugía para la extracción del proyectil, y la noche del pasado lunes fue dado de alta. Así lo informaron desde el hospital regional de San Gil. Por su parte, el comandante del Departamento de Policía de Santander se refirió al caso. En un hecho de intolerancia que se presentó en la plaza de mercado del municipio de San Gil, un sujeto, cuando forcejeaba con el vigilante de la misma, quien trataba de expulsarlo de la plaza por su comportamiento indebido, lo desarmó con el arma de dotación del vigilante, le propinó un disparo y trató de escapar del lugar de los hechos. En su vida, las patrullas policiales del municipio de San Gil lo persiguieron, dándole captura. Desafortunadamente, este sujeto, en el desespero por tratar de huir y cubrir su vida, hirió a uno de los funcionarios de policía. Afortunadamente, el funcionario de policía ya se encuentra fuera de peligro, y el vigilante del establecimiento se encuentra en observación médica, rogando a Dios por su recuperación y salud. Respecto al atacante, el cual fue capturado en el sector de Los Olivos, barrio San Martín, se conoce que tiene 19 años de edad, con antecedentes, habitante de calle, identificado como John Jairo Martínez. Lo paradójico del caso es que un par de noches atrás había sido auxiliado por bomberos y la misma policía en la calle 13 con carrera 12, sector céntrico, inmediaciones a la plaza de mercado, tras resultar herido con arma cortopunzante. Fue capturado un joven de 19 años portando un revólver calibre .38 largo con seis cartuchos, propiedad del vigilante y de la empresa de vigilancia a la cual estaba vinculado el mismo. En un proceso que valoramos, que tiene su peso en quilates oro, estamos agradeciendo el aporte de nuestra red de apoyo del municipio de San Gil, porque gracias a ellos y al circuito cerrado de televisión monitoreado por la Policía Nacional, pudimos ubicar a este sujeto cuando intentaba escapar. Determinamos las calles y las vías que estaba utilizando para su desplazamiento, así mismo el sector hacia el cual cogió. Gracias a la oportuna llamada de la comunidad, a la oportuna participación de la red de apoyo y al trabajo articulado que desarrolla la Policía Nacional con la comunidad de San Gil, se logró la captura de este sujeto. El agresor fue presentado ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, siendo enviado a un establecimiento carcelario. De ser hallado responsable enfrentaría una pena privativa de la libertad que alcanzaría los 18 años de prisión por los delitos de tentativa de homicidio en concurso con porte ilegal de arma de fuego, lesiones personales y hurto. Gracias. Mire, ahora pasémosle la foto de este rata que intentó atracar a un comerciante y ya lo habían salvado, los mismos que lo habían salvado los policías y los bomberos, pues uno de los policías resultó herido por este rata que es de pie de cuesta, mírelo. ¿Cuál es? Claro, las imágenes que están ahí, sí, señor. No, 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 esas no, no las primeras. Bueno, después, 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 ¿por qué? Pero ¿no están dentro del disco, dentro de la carpeta? ¿Con el mismo número? Debe haber una carpeta con el mismo número. Saludos a esta hora para Alirio Mantilla, que nos estaba sintonizando. Me dice que si la norma de los chalecos reflectivos debe llevar las placas de la moto. No, señor. Eso era el anterior código, la ley 769. En la 1383 y la 1239 no debe llevar las placas de la moto, porque esa fue una pelea que dimos nosotros en el Congreso de las Repúblicas. Estuvimos, gracias a Dios, y ganamos esa pelea, porque es que es una obligación que tenían que llevar las placas de la moto en el chaleco, y así no era. Estamos intentando… Bueno, ¿cuáles son las mismas imágenes? Bueno, ese es el rata, vea, ese de azul es el rata que se llama de Pidecuesta. ¿Cómo es que se llama? A ver, ¿cómo le digo? Es de Pidecuesta, me lo capturó John Jairo Martínez Ramírez, 19 años. Pásenme, ahí tenemos otra imagen también de él, cuando fue capturado. Sí, señor, ahí está. Listo. Saludos a todos los televidentes que continúan con nosotros. ¿Quiénes son nuestros anunciantes también a quienes ustedes deben ir a comprarle qué? La gasolina. Motociclista, automovilista o vehículo de servicio público, aquí los esperamos en Estación de Servicio La Unión. Ubicada en la calle 45, carrera 17 esquina. La motoboard, ahora más cerca, en la carrera 27, 52-86. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. Bien, excelente. Hay que ir a comprar moto nueva en motoboard de la carrera 27 Honda. Gonzalo Basto, saludo motero desde Málaga. Claro que sí, Gonzalo, muchas gracias. Eduardo Ávila desde Pidecuesta, Giovanni Hernández Pavón, mi reportero que pasó, ahí está el trucha con la reportería, Mariela Bustos, a Lirio Mantilla, a Carlos Eduardo Rodríguez Niño de Pidecuesta. Bueno, saludo motero para todos. El taxista Efraín Uribe, por supuesto, ya lo saludamos. Y hay una persona que me dijo que lo había escrito, que me había saludado desde temprano, para Claudia Aguilar. Dice que no le pierde el programa Impacto y que me admira. Mire, hay que inscribir la cédula para votar por un candidato motociclista a la alcaldía de Bucaramanga. No se les olvide que si usted vive en Pidecuesta, en Florida Blanca, en Quirón, en Lebrija, en Río Negro, porque todos vienen a transitar aquí a Bucaramanga y si les quitan la moto, si nos ponen pico y placa, si nos ponen prohibición de parrillero, nadie nos va a defender cuál alcalde nos ha defendido, cuál concejal nos ha defendido, ninguno. Entonces, tenemos que leer un candidato a motociclista, una persona comprometida con defender no solo a los motociclistas, sino al pueblo y que no robe nada. Necesitamos gente así en la alcaldía. Ustedes ya saben quién es. Saludos. Bueno, veamos ahora cómo… Saludos para otros amigos que están en Sintonía. Fernando Martínez, el tapicero de Pidecuesta, en el Cerro de la Cantera. Saludos, motero, mi amigo. También para Pablito Vargas, de la Zapatería, y su hermanita del Café Tinto Rico allá, frente a Conucos, frente a la clínica Chicamocha, en el centro médico de la clínica Chicamocha, en la calle 63, con carrera… Bueno, abajito de la González, Valencia. Ahí está mi amigo Pablito Vargas. Saludos, motero, mi hermano. Hay que llevarle la bota mañana porque usted es el único que las rejuvenece. También para los amigos de Clásicos y Antiguos, para mi amigo Edgar Trujillo, que nos sintoniza. Muchas gracias a todos los televidentes, a Edgar Trujillo, de Clásicos y Antiguos. A doña Adriana, Vanessa y todos los amigos de Lancet Cámaras El Armas, que también están con nosotros. ¿Seguimos? Bueno, vamos con más. Ahora veamos cómo en Cúcuta un ciudadano grabó un video en donde se queja un poco de los venezolanos, pero eso no debe ser así. Los venezolanos están esuyéndole a la violación del derecho internazumán humanitario por parte del régimen de Nicolás Maduro, por parte de la violación. Los guardias les roban la comida a los niños, les roban el mercado a la gente, los niños abocados a pedir en la calle, a dormir en la calle. Vea, niñitas. Y mucha gente viviendo debajo de los árboles, de los separadores. Ahí duermen, ahí comen, ahí hacen sus necesidades, por Dios. ¿Dónde se baña esta gente? ¿Qué hace esta gente? Pobrecitos los venezolanos. No me gusta, como han llegado a Bucaramanga y muchos los han intentado agredir verbalmente. Ahí están vendiendo caramelitos, limpiando vidrios. Ayudémoslos. Nosotros con una moneda no nos vamos a empobrecer con un billetico de mil, de dos mil pesos. Ayudamos, mire, familias enteras durmiendo debajo de los árboles. Increíble. A la mendicidad. Se vienen huyéndole a buscar la comida. Aquí encuentran comida, pero no encuentran trabajo. No encuentran. Mire, una niñita que ahora va a hacer sus necesidades fisiológicas, ahí vea, por Dios. Gente pobre, gente que está muy mal, ayudémosle, no seamos crueles, ni en Cúcuta, ni en ninguna parte con nuestros hermanos venezolanos, porque lamentablemente, pues hombre, esas cosas están llevando a muchas cosas. Génesis. Uno dice, no maltraten ni humillen al extranjero, porque extranjero fuiste en Egipto. Y el Señor también en Levítico nos dice, mire, una niña haciendo necesidades fisiológicas en pleno, en pleno, es un arbolito. Por Dios, Señor Dios Todopoderoso, líbranos y ayude a los venezolanos a pasar este trago amargo. Socorro Prada, está en sintonía Edmundo Jerez, desde Piquetegro de la Roca, bueno, bien. También está en sintonía, bueno, muchos amigos que le han dado a compartir a impacto el Defensor de la Familia del Transporte. El Eterner Peluquería, ¿en dónde queda? Detrás de los cinemas de Cabecera, en la calle Carrera 35, detrás de los cinemas con calle 48. Usted camina y a mano izquierda encuentra el Eterner Peluquería, el Eterner Barbería, corte de hombre, 10 mil pesos. Queratina enlace, queratina para mujeres, dependiendo del cabello, desde 150 mil se van de parte de impacto, lo que en cualquier salón le cobran 400 mil, 500 mil pesos. Allá con procesador y todo, la señora Amparo Acevedo le hace el tratamiento perfecto, le tenía peluquería y le tenía barbería. Y hay que ir a comprar los seguros en manejar, pero si usted necesita la licencia de conducción, usted puede llamar al 683-2500, porque en Autoclass hay instructoras e instructores cristianos, gente respetuosa, que le ayuda para que usted aprenda a conducir de manera segura y sin nervios. También en el grupo de manejar hay gestorías de tránsito, hay pago de impuestos, de matrículas, traspasos de cuentas, documentos de compraventa, el full amparo de vehículos, la póliza, la consiguidad. Yo compro allá los seguros para mis motos, para los taxis también yo compro los seguros allá para el carro particular, lo mismo. Entonces, usted puede ir allá con toda seguridad, seguros, manejar, full amparo. Déjeme la imagen anterior, también en seguro manejar hay seguros generales, póliza de sequía, el seguro de vida. También usted puede apagar a la revisión técnico-mecánica y también en un punto en centro abastos. En Barranca Bermeja, la policía dice que va a realizar operativos para identificar a los venezolanos. Dios quiera que no los maltraten y que tengan consideración. Eso sí, el que esté haciendo es indebido, que le caiga el peso de la ley. Las autoridades anunciaron que se van a adelantar operativos frente a la llegada de venezolanos a la ciudad. Pues en este momento estamos investigando, estamos también coordinando con Policía Judicial y con Fiscalía General de la Nación. Todo este tema, la profilización de venezolanos aquí en el municipio de Barranca Bermeja, es un control que tenemos que hacer todas las autoridades y que tenemos que estar mancomunadamente entrelazados para poder hacer una investigación. Es un tema social, de esto también depende no del tema solo de seguridad, sino de un tema social donde la alcaldía municipal y todos los entes que tenemos o que estamos comprometidos con esto, pues tenemos que abonar esfuerzos para nosotros tratar de sacar adelante este problema que viene presentando aquí en Barranca Bermeja, y que no es solo aquí en Barranca Bermeja, sino que en muchas ciudades que quedan prácticamente cerca a la frontera. El oficial agregó que se tiene previsto iniciar los operativos de control con apoyo de la alcaldía municipal. Ya tenemos instrucciones claras por parte del mando institucional, por parte de la Policía Nacional, para nosotros tratar de contrarrestar este flagelo que pronto está quedando aquí en Barranca Bermeja. Asimismo la policía hará seguimiento para esclarecer qué los trajo a Barranca Bermeja. Nosotros ya hemos hecho, lo que ha corrido el año, se han hecho algunas intervenciones ya en la campana, lo tenemos que seguir haciendo, pues es un tema difícil, un tema que no es nuevo, y ya estamos en las investigaciones, ya estamos mirando qué se puede realizar con Fiscalía General de la Nación para el tema de lo que son órdenes de captura, para el tema de lo que son allanamientos, a estos sitios que se han dedicado al tema de microtráfico en ese sector de aquí, de la ciudad de Barranca Bermeja. Las autoridades no descartan que algunas de estas personas puedan estar vinculadas en algún hecho delictivo. Sí, pero hay que ser muy cuidadosos también, no juzgar, porque solamente Dios es uno, el juez. Saludos para Carlos Tapias, para Paula Pérez Piedradita, a todo lo que le daba o me gusta, carajo, tengo ganas de estornudar. Y compartir impactos a Nancy Joana en Rodríguez Rojas, Neydú Ospina en Barquisimeto, mi hermano, placer saludarlo también. También saludos para Álvaro Vargas y su hijo que nos está sintonizando, Vicente. Lo mismo que para mi amigo Capulina, Capulina Don Omar Díaz, Capulina también nos sintoniza en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Para Wilmen Mercardino, en el Vigía, estado Mérida, también nos está sintonizando José Luis Almeida y Nani, su esposa en Mérida. Saludos motero también para Reni Camarillo y su esposa en Mérida. Saludos motero para Víctor Gutiérrez en Mérida también, para Juan Carlos en la Isla Margarita, Juan Carlos Cárdenas. Para los organizadores del Biker Festival Isla Margarita. A mi amigo Félix González, también para el Fieri Sierra. Para Félix Rodríguez en Valencia, Venezuela. En Acarigua, saludos para Leudi Urquiola Torrealba, que también nos está sintonizando en Nacarigua, en Varinas, Ramón Sosa, para Jetsus Hernández en Valencia. Bueno, y todos los amigos que también están en la sintonía, Marta Patricia Delgado Méndez desde Ciudad Alacofenal, Cogirón, Hernando Méndez Rodríguez, mi amigo, el zancudo con su esposa, Fabiolita, Carlos Eduardo, bueno, muchas personas, Wilson Guarín Huérfano y muchas personas más que le han dado a compartir a impacto el defensor de los motociclistas. Yo le dije compartir, ya no dije a nadie lo que le han dado a compartir, sí. Ya les dije quiénes, no, Giovanni Hernández Pavón, Erlon Duarte, Luis Fonsi Muñoz, Henry Guarín, Jaque Martínez, Angélica María Valencia Vázquez en Tuluá, vaya el Cauca, y su esposo William García, César Pérez en Estados Unidos, en Miami, Marta Vesga, a Ruth Rockers, que también nos está sintonizando en Knight Riders, Colombia, en Bogotá. Saludos también para, bueno, Lady Giovanna Quintero Rodríguez, Robinson Emanuel Ingrid, Carolina Echeverría, Henry Lozner, Jorge Rueda, Karinita Arenas, Dorita Duran, Luis Estela Le Guizamón, Natalia Martínez, Johanna Guerrero, Carrero, perdón, y Lucila Suárez, Carlos Rodríguez, están sintonizándonos también. Seguimos rápido. Veamos ahora cómo en Bucaramanga. Ah, perdón, Jorge Ordús. Ah, mire, es que Jorge Ordús es importador directo, tiene ventas al precio de costo para dama, caballeros y niños. Para dama y caballeros. Este es Jorge Ordús a la izquierda y su bella esposa. Vea, tiene estos espectaculares zapatos tipo baleta, pero en tenis, muy baratos, a 20 mil pesos, las blusas para dama y vestidos a 20 mil, camisas para hombre a 20 mil, jeans para dama y para hombre a 20 mil. En la calle 34, 1834, ahí está mi amigo Jorge Ordús y su esposa. ¿Cuál, máseme la otra imagen? No, no, la de Jorge Ordús. No, yo le mandé dos imágenes de Jorge Ordús. ¿Cómo me va a decir que hay solo esa? Hay dos imágenes que usted bajó. Y bueno, lancé cámaras y alarmas, mientras más adelante le volvemos a pasar a mi amigo Jorge Ordús, lancé cámaras y alarmas, llegó Kiki Vision, también llegó la GBS Security y otros equipos para cámaras de 12, 16, 18 y 32. Garantiza absoluta seguridad, los soluciones móviles de lancé cámaras y alarmas, cámaras, computadores, DVD móvil, accesorios, todo, de VR móvil. Todo lo que usted necesite para las cámaras, como las que instaló la señora Luisa en Restaurante Dinamar, donde hoy, deliciosa la cena, fue pollo. ¿Qué comió gallina, no? Uy, una sopa de arroz con menudencias espectacular, oiga, qué delicia. ¿Y sabe cuánto vale esa sopa y tremendo pedazo de gallina con yuca, ensalada y arroz? 6 mil pesos para los tachistas y 7 mil para los demás, para las demás personas, increíble. Los huevos, caldo con huevo, caldo con cosilla, que es muy delicioso. Sí, ponga de una vez Dinamar. Saludo para la señora Luisa, Luisa Durán, Restaurante Dinamar. Mire, elegante, el sitio bonito, tiene un segundo piso, tiene una terraza VIP. También en el primer piso lo atiende directamente doña Luisa, que en esta hora está en su camita recuperándose de una pequeña afección en el ojo, pero que el Dios Todopoderoso le da la sanidad, porque es una gran mujer que ayuda a muchas personas con el empleo que le da. Esta señora los atiende, está pendiente de los clientes con su sopita de gallina, sancocho. Hay sancocho de pescado a esta hora. También le dan arepita santandereana, lo que usted quiera, en el restaurante Dinamar, Carrera 21, calle 31 y avenida Quebrada Seca. Veamos cómo en Bucaramanga, por no pagar mil pesos de parqueadero, algunos se exponen a que se los lleve la grúa, como ocurrió en el Parque Centenario, en donde estas personas, incluyendo muchos motopiratas y motociclistas, que por no pagar mil pesos, llegó la grúa y se las iba a llevar, la gente le formó tremendo, tremendo, ¿cómo se llama?, azonada a los agentes de tránsito y a los de las grúas de tránsito. Las cámaras están grabando y con estos videos será para judicializar también a muchos de los que bajaron las motos. Van a meter proceso penal por ataque y violencia contra el servidor público y le van a meter la multa que contempla el nuevo código de policía, así de que muchos inclusive se metieron de regalados a ayudar a bajarle las motos a los que le habían echado la grúa. ¿Estamos en manos de quién?, de los ilegales, de los piratas o de la autoridad, de la gente de los motociclistas que hacemos las cosas de manera correcta, que no somos miserables, que por no pagar mil pesos de parqueadero dejamos la moto o el carro botado. No, hagamos las cosas correctas, como Dios manda, sin violar las normas de tránsito, siendo respetuosos con la autoridad. Esto ocurrió en Buca Centro, en el Parque Centenario hoy. ¿Seguimos? Roger, la cazuela de Roger, debíamos haber pasado de eso desde el comienzo. Este es un almuerzo corriente, la cazuela de Roger, almuerzo corriente a siete mil pesos. ¿En dónde queda? En la calle 54-17-B-39. Y si usted quiere un domicilio, 641-95-28. También hay pescado frito, es la comida típica de mar. Bocachico frito, mojarra frita, esos de río, ¿no? Media mojarra también le venden por 10 mil pesos. Bagre frito, pero es que media mojarra tiene una libra, es que son unas mojarras de casi una libra. Bagre frito, pargo rojo frito, ya es comida de mar. Lebranche frito, 22 mil. Corvina frita, 22 mil, deliciosa. La cojinoa frita también, en la sierra, en fin. Platos especiales, todo lo que usted quiera. ¿En dónde? ¿Qué otros platos hay? Ahí tenemos más, don Juan Diego. Pero vea esta, esta espectacular sierra frita, bien tostadita, bien deliciosa, con arroz con coco o la… ¿cómo se llama esta? La corvina, también espectacular. Toda la comida de mar. Lebranche por sólo 22 mil pesos. En restaurante Don de Roger, la cazuela de Roger. ¿Cuál es la calle de la dirección? Calle 54, frente al pasaje de Copetran, 17-B-39. O sea, usted va por la 15, ¿cierto? Por decir algo, desde el perpetuo socorro hacia San Andresito. Y a la derecha usted baja, antes de llegar a la San Andresito, en la calle 54, usted se desvía a la derecha y ahí está, casi a mitad de cuadra, a mano derecha está la cazuela de Roger. Saludos para Roger, para su señora y todos sus empleados que a esta hora nos están sintonizando. Más, tenemos que pasar ese cuatro veces, ¿no, Juan Diego? No se lo olvide. Porplaz le tiene fabricantes y distribuidores directos, importadores directos. ¿Usted por qué le compra a los que revenden? Cómprele directamente al que le vende a ellos. En Porplaz, Santanderiana de Cascos, Carrera 18, calle 48. ¿Qué más tiene en Porplaz? Protección, cascos, maniquíes, lo que usted necesite, todo en Porplaz. Hay otras imágenes de Porplaz. También le recibe las tarjetas débito y tarjeta de crédito si usted no tiene efectivo para pagar. Lo mismo que tiene los cascos certificados. Recuerde, pásenme la otra imagen de los cascos. ¿No hay otra de cascos? No, bueno, yo más adelante le voy a tratar de colocar una. En donde hay cascos certificados, porque pilas, ahora a usted lo van a multar si no tiene el casco certificado, porque el casco debe tener la calcomanía, no, pues, bueno, una calcomanía en donde esté la que cumple la norma NTSC, la norma ISO y la norma europea y también que cumple las normas colombianas. Y eso solo usted lo encuentra en Porplaz, Chipichapa y Santanderiana de Cascos. O a la mañana podamos hablar de este tema con don Marlio Méndez. En Cúcuta, el trauma humanitario ya lo pasamos, ¿no? Ahora veamos cómo esto es en Florida Blanca. Los ciudadanos denuncian la falta de autoridad. Mire, las ventas ambulantes frente a la clínica Ardila Lule, señor alcalde Héctor Bantilla, está bien que usted es un hombre social, pero yo sé que usted como hombre social tampoco le tiembla la mano para que la gente haga las cosas de manera correcta. Se tomaron media vía las ventas ambulantes, la mitad de la vía, vea usted. Hay un agente de tránsito allá, pero ¿qué puede hacer el pobre agente de tránsito si a la derecha le parquean los tanches y al otro lado se le parquean las ventas ambulantes que reduce la movilidad? Se forman tremendos trancones. Pero ¿por qué, señor alcalde? Porque faltan autoridades de policía y autoridades de tránsito. Unas poquitas personas que están buscando, hoy día no pueden perjudicar a toda una comunidad que está buscando la seguridad, que está buscando la tranquilidad y la movilidad. Entonces, esas poquitas personas que son unos vendedores ambulantes que no están haciendo las cosas bien, no pueden perjudicar a la mayoría de los ciudadanos. Entonces, son 10 vendedores ambulantes aproximadamente los que hay allí y hay gente que es muy grosera de eso, les dicen algo y tremendo cómo se comportan, cómo hablan y cómo vociferan. Entonces, por uno tienen que pagar todos, porque aquí si no lo hacen las cosas de manera correcta, ahí colocaron una valla de espacio recuperado, pero vea, ¿para qué si los vendedores ambulantes la corren y ellos se cuadran donde quieren? Las sillas ocupan los andenes para los peatones, para las personas enfermas que tienen que tirarse a los carros a la vía. Seguimos. Ahora sí, ¿con quién vamos? Se me quedó. Bueno, entonces vamos con Barranca Bermeja mientras usted se vuelva a despertar. Los bolqueteros lograron, mediante la mediación o con la mediación del alcalde de Barranca Bermeja, Adrión Echeverry, con el alcalde de Sabana de Torres, que la empresa contratista que construye la vía Yuma los contrate a ellos, porque no los están contratando, no los están contratando. ¿Qué pasó, Juan Diego? No, 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 pilas con lo que estamos haciendo. Entonces, estaban contratando y trayendo bolquetas, trayendo gente de otras ciudades, de otros departamentos a trabajar en Barranca Bermeja y no le están dando empleo a la gente de ahí, pues tenían toda la razón en rebotarse. ¿Cuál fue el acuerdo? Con la firma del acta final de negociación entre el gremio de bolqueteros del área de influencia y los representantes del consorcio vial Magdalena Medio, encargado de finalizar los trabajos de los tramos 0 y 3 del proyecto Gran Vía Yuma, se cerró el proceso de negociación de cuatro días, donde los alcaldes de Barranca Bermeja, Darío Echeverry y de Sabana de Torres, Sneider Pinilla, sirvieron como mediadores y garantes en aras de lograr la ejecución normal de las actividades de este proyecto vial de gran importancia para Barranca Bermeja y el país. Esperamos que con esta regla de juego se permita avanzar rápidamente y que el contratista tenga las garantías para poder trabajar. Le hemos sido muy claro que requerimos que todo lo que sea la mano de obra no calificada, la prioridad es Barranca Bermeja y lo que se está haciendo en el tema de bienes y servicios. Este acuerdo significó que desde hoy se levantará el bloqueo de vías adelantado por el gremio de volqueteros como protesta, dando así paso a la ejecución del cronograma de trabajos proyectado en los tramos y donde se establecen pautas para la contratación del transporte de material que se utilizará. La empresa Consorcio Vial de Maldarena Medio había hecho un ofrecimiento de unos valores muy bajos y entonces logramos a concretar unos valores justos para el gremio de volqueteros acá en Barranca Bermeja. Ya vamos a empezar a trabajar con las obras que van a haber en este tramo de lo que era la vía antigua yuma. Pues gracias a Dios llegamos a unos acuerdos entre Sabana de Torres y Barranca Bermeja. Dentro de los puntos acordados en el tema de la contratación de transporte por parte del Consorcio Vial Magdalena Medio está la participación de los empresarios locales del gremio como una asignación de 30 cupos de volquetas. Asimismo se establecieron los valores de pago de las tarifas cortas y tarifa del río a planta. Es importante resaltar la participación activa de Ecopetrol para poder lograr una cuerda. El querer nuestro es como lo ha manifestado. El río en Barranca Bermeja y Dios quiera que le den trabajo a la gente de allá. Mira este rata que fue capturado esta noche en el barrio San Alonso, intentó robar, atracar a una muchacha. ¿Qué tal estos malditos? Pero hay que darles duro. ¿Cómo se le ocurre a una mujer herirla por atracarla a este maldito cobarde generado sin vergüenza? Y mire qué tiene, dice que hincha del Bucaramanga el desgraciado. Son todos esos ñeritos que van a fumar bazuco y a pedir. Increíble, pero van armados también. Necesitamos que la comunidad se arme y que les dé duro también a esos ratas porque no puede ser que a una mujer la hiera un desgraciado. Eso es por robarle un celular o cualquier elemento. Increíble, pero eso pasó en el barrio San Alonso cuando este sujeto le causó heridas con arma, una puñaleta a una muchacha. Y mire este señor que encontraron muerto en el centro Bucaramanga, un adulto mayor que en varias oportunidades pidieron ambulancia. Pero como no era víctima de un accidente de tránsito, el señor ahí le dio el ataque cardíaco, el ataque cardíaco y nunca llegó la ambulancia. Pasaron una media hora, una hora y no llegó la ambulancia. Cuando al rato fue que no vengan a hacer el levantamiento porque ya se murió. Hicieron el levantamiento de cada vez de ese adulto mayor. Increíble el negocio de las ambulancias que tienen con algunas clínicas. Por eso hay que judicializar también a esos bandidos de las ambulancias que no están prestando un servicio humanitario, sino un negocio que están haciendo. Y mire este accidente que ocurrió entre un taxi y una moto en la carrera 17 con calle 22. Este, no, el accidente de la moto, por Dios, un taxi y una moto, eso es una tractomula y una moto, Juan Diego. ¿Cómo que no? A ese lo enviamos. Bueno, entonces veamos la de la tractomula y la moto, y esa moto. Ese accidente ocurrió en la vía Piedecuesta-Curos, cuando la tractomula al parecer le quedó grande la carga y se volteó sobre el carril contrario, al parecer afectó a un motociclista que gracias a Dios no murió, pero estuvo cerrada la vía por varios, varios, varios minutos. ¿No tenemos la imagen del taxista? Bueno, más adelante entonces vamos a intentar enviarla otra vez. Una pausa, y después de la pausa seguimos con ustedes aquí en Impacto, defensor de la familia de transporte. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, notero. Honda Motor World, ahora más cerca, en la carrera 27-52-86. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. Floría Blanca, cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está Sede a la Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la isla, para su comodidad, la mejor ubicación. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Gasolina garantizada con la mejor medida exacta en la ciudad. Amigo taxista, motociclista, automovilista o vehículo de servicio público. Aquí los esperamos en Estación de Servicio La Unión. Ubicada en la calle 45, carrera 17, esquina. Amigo taxista, motociclista, automovilista o vehículo de servicio público. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero, para nuestros televidentes que continúan con nosotros. Veamos cómo en Quirón capturaron a alias Brandon. ¿Recuerdan ustedes de un atraco que cometieron hace bastante rato? Pues este rata es el Brandon. Brandon mató a una persona durante un atraco. El asesinato que han registrado en las cámaras de seguridad de ese almacén. Pinsets Shopping. Ahí está. Aquí está el tal Brandon cuando estaba en su casita, como si nada, como si no hubiera hecho nada. Pues desgraciado, miserable, que acabó con la vida. Era un menor de edad que también había estado recluido en hogares Calaradet. Había cogido fama de rata, fama de bravo. Pero vea, ahí está, su familia la cahueteó, pero lo capturaron y ya lo mandaron para la cárcel. Ahí en la cárcel lo están esperando para darle lo suyo porque tiene varias liebres encima también. Este es alias Brandon, que mató a una persona en Quirón. En Puerto Boyacá ocurrió un duro golpe a una banda criminal, a una banda criminal llamada, ¿cómo era? Bueno, no recuerdo el nombre de la banda. De todas maneras, traficaba, mataba. Y una vieja era la jefe de la banda, la que mandaba a los ñeros a robar para cogerle lo robado y ella darle servicio a los ñeros por vicio. ¿Cómo es? Lo robado lo cogía para ella en cambio del pago del vicio. La Policía Nacional y Fiscaría General de la Nación realizaron nueve allanamientos en viviendas de Puerto Boyacá logrando la captura de 13 integrantes de la banda Los Chingas, dejándola totalmente desarticulada. Alias James, que es el que era el cabecilla principal, el que lideraba a esta banda. También tenemos entre esas 13 capturas una femenina que es alias La Mema. Esta se encargada, era la encargada de, con todos los ladrones y con todos los habitantes de calle del municipio de Puerto Boyacá, era la encargada de suministrarles los estupefacientes, los mandaban a robar y todo lo robado se lo traían a esta persona, alias La Mema, y era la encargada de pagarles con estupefacientes a aquellos que iban a robar allá a la calle. También tenemos un alias Memearley, que es el que está comprometido con algunos de los homicidios allá en Puerto Boyacá. 150 dosis de estupefacientes y 28 celulares fueron incautados en los operativos, pero también se espera aclarar varios homicidios. Bueno, eso es lo que dice la policía, que estaban comprometidos en muchos homicidios, y todo por el tema del vicio en Puerto Boyacá. Bien, saludos para Jenny en Puerto Boyacá, Jenny de Juliet Acevedo que nos está sintonizando. También saludos a Juliana en Ocaña y a su esposo Montagud, que nos está sintonizando en Ocaña, en Lamo Ocaña, que tiene una importante actividad, y al señor Velázquez también, a Lenin Gutiérrez en Ocaña. La cazuela de Roger una delicia, la cazuela de Roger todos los días también le vende almuerzos corrientes. Esta es bandeja paisa, que mañana o creo que es el viernes, el viernes es que tiene la cazuela de Roger bandeja paisa, almuerzos corrientes, también hay carnes, hay asados. Pero lo más rico en la calle 54 con carrera 17 en la cazuela de Roger son los pescados fritos, los pescados como estos que ustedes van a ver en pantalla, pescados deliciosos, como esta corvina, por sólo 22 mil pesos, corvina frita con patacón, suero costeño, coco. Bueno, y la sierra vea espectacular, en Lebranchi hay grandísimos, se sale del plato, es que tiene más de un kilo, y la sierra tiene más de libra y media. Entonces, delicioso. Y la entrada son patacones con suero de coco. Y la mojarra, que es esta, esa es una mojarra que casi pesa libra y media, y a usted le dan media mojarra por 10 mil pesos y la mojarra completa por 15 mil. ¿En dónde? En la cazuela de Roger, calle 54, 17, B, 39. Pide el domicilio, apunte el número telefónico que le voy a dar para que pidan el domicilio. Es importante que tengan este número telefónico de la cazuela de Roger, porque usted necesita pedir el almuerzo 641-25-28 o al 316-629-39-93, la cazuela de Roger. ¿Seguimos? El impacto, qué delicia. Identifique eso de frente a Copedrán, calle 54. En manejar el seguro obligatorio usted lo consigue legal, correcto. En Centroabastos, en La Cumbre, en Quirón, en Florida Blanca, en Pidecuesta, en la calle 48 con 32, al lado del Parque Las Palmas. También el grupo manejar en la Glorieta del Parque San Francisco, en el edificio Bancoquia, calle 35, carrera 18, en el séptimo piso está Suad Original, le atienden de todo, 683-25-00. Veamos cómo en Bucaramanga, en el Diamante 2, fue capturado y dejado a disposición de la policía a este rata. Mire usted, este rata atracó a un ciudadano con un cuchillo, lo atracó, le quitó plata, lo capturaron y se salvó porque llegó la policía a tiempo. Si no, qué mano le hubieran dado, claro, hay que ahí le alcanzaron a pegar una buena cascada. Pero a los ratas hay que cogerlos, empelotarlos, empelotarlos, bájenle los calzones, amárrenle los pantalones con las mismas botas del pantalón, se le bajan, se le quita hasta los tobillos. Se le amarra la bota del pantalón, las piernas y se le da una paloterapia y se le amarra las manos así por detrás y se le pone boca abajo y veía camiseta tapándoles la cara para que brieguen para respirar un ratico y sientan que es sufrimiento, ratas miserables, que en vez de trabajar y pedirle adiós, se ponen y hacerle daño a los demás. Que Santanderiana de Cascos, no se olvide que tiene casco certificado, Santanderiana de Cascos, ahora la norma es casco D.O.T., casco que tenga la norma D.O.T., como usted, mire, ahí arriba dice, en la parte superior derecha de sus televisores, esos cascos los consigue en Santanderiana de Cascos para que usted no pierda la plata. Cascos con la norma D.O.T. certificado, casco certificado con la norma europea, S.G., con la resolución 1737, el casco que usted compre debe tener así eso, resolución 1737 y la norma 4533 de N.T.C. debe estar aprobado. ¿En dónde los consigue? Sólo en Forpla, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, carrera 184813. Usted pronto se va a poner a comprar casco en otra parte y resulta que esos cascos no tienen la certificación o no son aprobados. Por eso, amigo motociclista, protejase bien, use un casco certificado y elementos de protección como chalecos, petos, rodilleras, canilleras, guantes y las defensas para motos en Chipichapa, en Forpla y Santanderiana de Cascos. Ahí está Carlitos, de Letelier Peluquería, de Letelier Balbería, sólo 10 mil pesos el corte para hombre. La señora Amparo, que le hace los rayitos, el cambio de color, todo en Letelier Peluquería. ¿En dónde queda? En la carrera 354896. En Ocaña, capturada alia La Gorda, una gordita que hacía parte de una banda criminal que también hacía lo mismo que en Sabana de Torres, vendían droga, cambiaban cosas robadas por vicio, mandaban, dice que la misma banda, no ella, sino la banda a la que ella pertenecía, mandaban a atracar, a robar lo que fuera. Alia La Gorda fue capturada en Ocaña, hacía parte de la banda los zombis, vendían droga, traficaban y mataban por encargo también, pero la capturaron. Dicen que la vía era de Aguachica, no sé dónde era. Seguimos en impacto. La cazuela de Roger, qué delicia, no, pero póngame, no me pongan siempre la misma imagen al comienzo, cambie la forma, el orden, póngame un pescado frito delicioso, eso. Mire, una deliciosa limonada de yerbabuena, ¿cómo le parece a usted? Con ensalada, con pescado frito, con patacón, con arroz de coco, todo delicioso. En la cazuela de Roger, mucha delicia. ¿Cuáles son los precios de la cazuela de Roger? Unos precios espectaculares, no, esa no, porque esa estamos y tenemos que reducirla. Pescado frito, vea, bocachico frito, todos estos pescados de mar, mojarra frita, mojarra frita, valgre frito, pargo rojo. Ahora busquemos la comida de mar, 22 mil pesos, le branche frito de casi un kilo. La corvina frita, la cojinoma frita, también el sierra, que es uno de los pescados que más me encanta a mí porque tiene un sabor. Y también de mar, cachama frita por 15 mil pesos. En la cazuela de Roger también le branche por 22 mil, pide el almuerzo. ¿Cuáles son los domicilios? 6, 41, 25, 28 o 3, 17, 6, 29, 39, 94. ¿En dónde queda? Usted va para San Andresito, la isla, desde la concha acústica, perdón, desde la rosita hacia San Andresito, o sea, de norte a sur, por la carrera 15. Usted baja menos de media cuadra a mano derecha ahí frente a Pasal de Cometrán, usted encuentra todas estas delicias de mar. A mí sí me hace agua la boca, imagínese usted un pescado frito delicioso de mar, mucha delicia. Y la cazuela de mariscos, 10 mil pesos no más, una delicia, es grande. O sea, no es que tenga sólo palmitos, no, lleva de todos los frutos del mar, la cazuela de rollo. Y qué tal esta media bandeja paisa también por 10 mil pesos. No dejemos así, venga rápido. ¿Con qué vamos ahora? La última, ¿cuál es? La última es cómo en Florida Blanca el alcalde Tormantilla le está cumpliendo a los florideños con la construcción del intercambiador de Fátima para evitar que muchos se sigan matando y sigan violando las normas de tránsito, los semáforos de la muerte. La construcción del intercambiador de Fátima en Florida Blanca ya es una realidad tras la firma del convenio de cofinanciación entre la alcaldía y la gobernación de Santander por 54 mil millones de pesos, recursos que dan vía libre a la licitación de este significativo proyecto urbanístico. Hoy el intercambiador de Fátima es una inversión cercana a los 54 mil millones de pesos, 27 mil millones de recursos del departamento, 27 mil millones de recursos municipales, los cuales están hoy precisamente siendo adquiridos por el municipio para arrancar procesos licitatorios y darle una solución a la movilidad de esta zona de Florida Blanca. Esta fue una obra que anunciamos en nuestra rendición de cuentas en diciembre del año pasado, que tenía toda la estructuración y que hoy es una realidad, hoy afirmamos. El intercambiador conecta a los ejes viales de los barrios Zapamanga, Reposo, Alto Viento y otros de la Comuna 4, beneficiando a cerca de 80 mil habitantes. Una rotonda elevada con más de 80 metros de radio, vamos a tener un puente peatonal de 160 metros de largo con unos túneles, vamos a tener un túnel para la fauna, que eso es un tema muy innovador. Es impresionante el diseño arquitectónico de este proyecto, reúne una cantidad de elementos que van en beneficio del municipio, del área metropolitana. Esta es la inversión más grande y ambiciosa que hace parte del programa Florida Blanca 2019, que se lidera desde el gobierno del alcalde más joven del país. Era un compromiso por más de 10 años en esta zona de Florida Blanca, una obra que se hace con cero impuestos nuevos, cero valorización, todo con recursos propios, que va a permitir desahogar el tráfico de 45 mil vehículos diarios y del área metropolitana. Vamos a convertir la transversal oriental realmente en esa gran circunvalar que debe ser para todos los habitantes de Girón y de Cuesta, Florida Blanca y Bucaramanga. Esta es una obra que vuelve futurista a Florida Blanca, esta es una obra de gran impacto y esta es una obra de modernismo que va a garantizar que no solamente sea la utilización, sino que podamos venir a ver los atractivos de las obras de infraestructura que va a tener Florida Blanca. La obra, que tendrá una ejecución aproximada de 20 meses, busca acabar con el embotellamiento vehicular para los 45 mil conductores que transitan por el sector. Es una obra muy bonita, interesante y que nos va a dar a Florida mejor categoría. La obra que proyecta a Florida Blanca como una ciudad modernista también es incluyente, pues es la primera construcción en Colombia que tendrá un túnel subterráneo exclusivo para mantener viva la fauna y flora de la zona. Ustedes se dan cuenta es un ecosistema vivo por parte y parte, en los dos extremos de la vía. No queríamos fisurarlo ni que los animales tengan que coger y transitar por la vía de alta velocidad, poniendo en riesgo incluso su vida o que pueda ser víctima de un atropello. Por eso quisimos plantear este túnel que va a ser innovador y que va a darle un desarrollo ambiental y sostenible a este proyecto de infraestructura. Yo me siento muy orgullosa y feliz porque eso va a cambiar mucho, por las zonas verdes, por las estructuras tan hermosísimas que se ven. El intercambiador que enlazará cinco circuitos de movilidad será construido en inmediaciones de la avenida 60 entre calles 107 y 108, en la zona conocida popularmente como el cruce de la muerte. Justamente allí se oficializó esta gran noticia. Gracias, señores. Nosotros vamos a saludar en este momento, no es que se haya acabado el programa, vamos a saludar a los amigos del Club R15, Bucaramanga. ¿A quién más? ¿Quién le ha dado a compartir? Nancy Joana Rojas, Rodríguez Rojas, Marta Patricia Delgado Méndez, Wilson Guarín Huérfano, Leomitz Cumbias Por Borras, si está en sintonía, muchas gracias. A Eduardo Mora, a Lady Arias Flores que le dio a compartir también el programa Impacto y le dio me gusta. Lo mismo que Giovanni Hernández Pabón, bueno, ¿cómo me salgo de aquí rapidito? ¿Cierto? Aquí me salgo, es por aquí por arriba. Y vamos a saludar a las personas que le han dado me gusta o compartir. ¿Dónde están los que le han dado me gusta? ¿Dónde está? ¿Aquí? Bueno, muchos que le han dado me gusta. Increíble la cantidad de gente que a esta hora le ha dado me gusta. Jorge Hernández de Ortizas, Amaldivieso, Juan Pablo Bueno, Yaqui Ariza, Rosa Portilla, El Mundo Jerez, Socorro Prada, Marta Patricia Delgado Méndez, Llerona Navarro Pabón, a Junta Comunal de Santander, muchas gracias, del barrio Santander, Eduardo Mora, Andrés Montes, Miguel Antonio Chacón Cariño y el desmear a Carillo Selly, a mi amiga Xiomara Barrientos en Costa Rica, a Iro Andrés Falcón y Esperanza Peña, también para el profesor Luis Alfonso Pabón García. ¿Y quién es más aquí? Para Fernando Zanabria Rodríguez, el gato, que está en sintonía. Gracias. Dice que le colabora para el permiso. Bien, gracias. Ley Diaria Flores, Jorge Arcevedo, Cleto José Berúe de Figueroa, Liliana Sánchez Velázquez, mi primita, que está sintonizándonos. El profesor Luis Alfonso Pabón. Dígale a Mono Carrumba, ¿qué saludo le dejaron Gavino y Milinga? Se murieron, ay, Dios mío, los personajes típicos de nuestro hermoso pueblo. Miguel Antonio Chacón Carrillo, Andrés Montes. Una pregunta, trabaja en la industria de alimentos, ¿se puede sacar permiso para la moto, transitar el día de pico y placa? De Gato Zanabria, ella le contestó. Joao Torres, Luis Lorenzo Rodríguez, Esperanza Arroa, Wilson Guaricio, Mara Barrientos en Costa Rica, Nicolás Ramírez Espinosa, mi amigo Hernando Méndez, Carlos Tapias, ¿quién más? Gonzalo Basto desde Málaga, Mariela Bustos, el presidente Alirio Mantilla, bueno, todas las personas que le dieron compartir el impacto. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, mañana esperamos tenerles más información porque resulta que tenemos el video de un rata, no se lo alcanzamos a bajar, en donde un rata atracó a una persona, lo cogieron y le dieron una mano a la comunidad, pero una cosa brava. Por eso vamos a intentar mostrárselos más adelante. Saludos a los técnicos de Kawasaki, Rodrigo Rodríguez, a John Uribe, jefe de taller, a Andrés Granados, Cristian Ropero, a Eduard Morales y todos los que están en sintonía. Muchas gracias. A ustedes, señoras y señores, Dios les bendiga. Que tengan una feliz noche. Dos al pecho, uno arriba. Saludos, motero. Bendiciones. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias.